Hace siglos en Japón, los monstruos Mylock invadieron nuestro mundo, pero los guerreros samurái los derrotaron con símbolos Power que pasaban de padre a hijo. Ahora, los malvados Mylock se levantaron de nuevo y planean invadir la tierra. Por suerte, la nueva generación de héroes está en su camino. Son los Power Rangers Samurai. Tiene buena agilidad. Estoy impresionado. Sí, Jaden es uno de los mejores que ha habido. Me referí a Kevin. Está al nivel de Jaden. ¿Es tan elegante con la espada? Sí. Jaden siempre tuvo esa cualidad, incluso desde niño. Me referí a Kevin. La técnica de Kevin es mejor. Ambos son excelentes con la espada. Practicar aquí es una cosa, pero la habilidad mostrada en la batalla es la que cuenta en realidad. No quisiera ver lo que pasaría si de verdad pelearan uno contra otro. Eso nunca pasaría. Nada haría que Kevin peleara contra un compañero ranger. Es conservador. Buena pelea, Jaden. Obviamente necesito practicar. Oye, no seas tan duro contigo solo por un punto. De acuerdo. ¡Vamos otra vez! Muy bien. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¿Qué estás haciendo aquí, Deckard? ¿Esperas una recompensa por salvar a Dayu? ¿Es eso? Puse un hechizo en azul. Ser salvada. Esto no es por ella. Quiero ir tras ese ranger rojo, el nuevo líder de los samurái. Pero no quiero interferir con ninguno de tus planes. ¡Haz lo que quieras! La cabeza me explota. Solo puedo lidiar con un dolor de cabeza a la vez. Veo que sigues sufriendo de cuando el ranger rojo anterior te encerró aquí. Cada uno de esos rangers, samurái, pagará por mi dolor. Cuando hagamos que el río Sansu se desborde, los veré a todos hundirse hasta el fondo. Entonces, ¿no tienes nada más planeado? ¡No! ¡Uh, ah, uh! ¡Te respondió! ¡Ahora vete! De acuerdo. Que descanse, Maestro Sandred. Continuaré mi búsqueda sin preocuparme. ¡Yo soy la estrella por aquí! ¡Adiósito, Decker! ¡Sal de aquí, Madibot! ¡Nada más sabes hablar! ¡Espera, boca de calamar! Traje un obsequio que es más grande y más malo que Decker. ¡Oh! ¿No me crees? ¡Echemos un vistazo! ¡No! ¡Decker, espera! ¡Adiósito! ¡Te olvidarás de ese renegado cuando mires afuera! No puedo creerlo. ¿Es lo que creo que es? ¡Precisamente! ¡Tengo el surf tigre perdido del Ranger Rojo! Un samurai tiene que enfrentar sus miedos, Spike. La naturaleza es nuestra amiga. ¿Me dan miedo los osos? No creo que los osos vivan en este lado del bosque. Deja el spray para osos. Lo que debiste traer es esto. Repelente de mosquitos. ¡Excelente! Los gritos aterrados de gente solo significan una cosa, Spike. ¡Encambre de mosquitos! ¡Osos! ¡No veo nada! ¡Hay que correr! ¡Nunca huyas de un oso tan cerca, Spike! ¡Hasta el muerto! ¡Como comadreja! ¡No me engañan! ¡Las comadrejas no son tan feas! ¡Los veré después, roedores! ¡Tengo un pez más gordo que atrapar! ¡Nuestra primera batalla real, Spike! ¡Y sobrevivimos! ¡Oficialmente somos guerreros samuráis! ¿En serio? ¡Shh! Sí, es en serio. ¡Detente ahí, Nightlock! ¡Te vamos a azotar! ¿En serio quieren enredarse conmigo? ¡Soy Madimot! ¡El malo más malo de los malos del Sansu! ¡Soy malo, malo, malísimo! ¡A ver si respaldas esas palabras! ¡Tener refuerzos es una buena idea! ¡Ven aquí, gatito, gatito! ¿Qué pareces ser...? ¡El sort tigre! ¡Parece un león de montaña! ¿Sorprendidos? ¿Cuando la Tierra se abrió y encerraron al Maestro Sandred en el inframundo? ¡Su sort tigre cayó en la grieta también! ¡Lo salvé y lo hice mi gatito mascota! ¿O debería decir, tigrito mascota? ¿Tu mascota? ¡No puede ser! ¡Jaden, debemos recuperarlo! ¡Mi hechizo sobre él es demasiado poderoso! ¡Es mío! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¡Kevin! ¡Mike! ¿Por qué hizo eso? ¿Kevin? Está en trance. ¡Tome a una nueva mascota! ¡Te llamarás Azul! ¡Ahora, atrápalos! ¡Ahora, atrápalos! ¡Kevin! ¿Qué pasa? ¡Kevin, sal del hechizo! ¡Está controlando su mente! ¡Oye, detente! ¡Un rebelde! ¡Un títere ranger rojo en camino! ¡Símbolo Power! ¡Nadie me vence! ¡Muérdelos, tigre! ¡Emily, no puedo pelear con Kevin! ¡No hay forma! ¡Geyser Dragón! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Buen ataque, Azul! ¡No! ¡No! ¡Será mejor que nos vayamos de aquí! ¡Cobardes! ¡Pero justo a tiempo! ¡Porque me estoy secando! ¡Azul, ve y espera con tigrín! ¡Como desees! ¡Amo! Esto no es bueno. Va a ser difícil romper el hechizo del monstruo sobre el sort tigre y Kevin. Necesitamos un plan. Jaden, debes estar preparado para tomar decisiones duras si es necesario. Lo sé, Ji. Pero pensamos un modo de romper el hechizo en Kevin antes de llegar a eso. ¡Te dije que era el mejor! ¿Soy bueno o qué? El Ranger Azul está en la palma de tu mano. Hará cualquier cosa que le diga que haga. Entonces, haz que se rinda. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste, Dayu? ¿Hace tres siglos? Bueno, en realidad yo... Olvida mi pregunta. Es más divertido ser titiritero y obligar a la gente a hacer cosas que nunca harían. Para alguien que parece carro de manzanas ambulante, tiene el cerebro de una semilla de ciruela. Madimod se cree demasiado. No importa lo que piense. Siempre que sus trucos sigan subiendo el río Sansu, déjalo ser. ¡Oh, ah, oh! Estoy más preocupado por el guerrero renegado, Dekker. ¿Con qué? El Maestro Sandr no sabe la verdad del poder sellador. Bien. Significa que estará fuera de mi camino. Ura Masa. Mi confiable espada. Si no puedo al fin pelear con un oponente digno y dejarlo de rodillas. Entonces, ¿cuál es el punto de ser inmortal? ¡Oh, ah, ah! ¡Eso es, muchachos! ¡Huyen de mi amenaza, Azul! Mentor, ¿dónde está Jaden? Ya salió a pelear con el Nightlock ¿Es una broma? ¿Qué pasa con Kevin? El Nightlock hará que enfrente a Jaden Espero que eso no pase Pero su tarea es proteger a las personas Tal vez no tenga elección ¡Siempre hay elección! ¡Esto es una locura! Ten fe en tu líder, Mike Mike, tenemos que ayudar a Jaden Espero que Kevin vuelva en sí ¡Ya era hora, Ranger Rojo! Kevin, por favor, despierta ¡Eso no va a pasar, Rojo! ¡Debes pelear en serio! ¡O haré que Azul vuelva su espada contra sí mismo! ¡Jaden! ¡Vinimos a ayudar! No, no puedo poner a nadie más en riesgo Pero... ¿Quieres espectáculo? Te daré el más grande de tu vida, Nightlock ¡Jaden! ¡Desearía tener palomitas! ¡Azul, ataca! ¡Samurizer! ¡Vamos, Samurái! ¡No lastimará a Kevin! Espero que tengas razón Esto no puede estar pasando ¿Qué estás haciendo? ¡Es Kevin! ¡Te advierta, Kevin! ¡No peleas con Jaden! ¡No debes hacerlo! ¡Vamos, Kevin! ¡Sé que estás ahí! ¡Gira, espada! ¡Ya hice el dragón! ¡Oigan, esto no está bien! ¡Basta! ¡Gierra ese pico! ¡No hablen durante la función! Parece que hay un ganador ¿Quién eres tú? No importa quién soy Lo que importa es quién gana Y no será el de Azul ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque pelea como si tratara De ganar un punto de entrenamiento En vez de un duelo real Es muy diferente Cuando peleas por sobrevivir Peleas con instinto Debes mirar a tu blanco Como un halcón Es fácil cansarse En una batalla larga Cuando no hay quien la detenga El guerrero rojo Tiene buena postura Reduce la fatiga del brazo Seguirá fuerte Y cuando el azul Vaya por el punto El rojo encontrará Una abertura Y atacará Busca un golpe decisivo Esa es la diferencia Entre ellos dos ¡Regresa a nosotros, Kedin! ¡Esto romperá el hechizo! ¡Esto romperá el hechizo! ¡Esto romperá el hechizo! No ¡Mi títere! ¡Kevin! ¡Kevin! Tenía razón Pero Ranger Rojo es el perfecto oponente para mi Uramasa ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Despierta, Kevin! Creo que necesita aire, chicos ¿Qué pasó? Ahora tenemos trabajo que hacer ¡Vamos! ¡Ranger Rojo! ¡Lo tuviste planeado todo el tiempo! Cuando peleamos en el bosque Mi símbolo de resistencia me protegió de tu rayo de control mental ¡Símbolo Power! No estaba seguro de si el disco de resistencia funcionaría con Kevin también Pero tenía que intentarlo No tuve otra elección Siento haber tenido que pelear contigo Pero tenía que acercarme lo suficiente para usar el disco ¿Pelear conmigo? Debido a que eres buen guerrero Me tomó más tiempo acercarme lo suficiente para usarlo Por suerte Funcionó Si están dispuestos Creo que es tiempo de pelear con alguien que no es de nuestro equipo De acuerdo ¡Samuraiser! ¡Vamos, Samurai! ¡Rangers, Samurai! ¡Listos! ¿Zor Tigre? ¡Aplástalos! Ustedes encárguense del Nylok Me ocuparé del Zor Tigre ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Sor León! ¡Modo Mega Power! Odio poner a otro aliado en riesgo de daño Pero no tenemos elección Sabía que sería difícil Pero no que tanto ¡No! Hora de terminar con esta pelea de gatos ¡Sentado! Tengo que hacerlo rápido ¡Sor Tigre! ¡Poder Resistencia! Muy bien Nuestro gato de lujo está de nuestro lado ¡Azul! ¡Miren! ¡El Zor Tigre regresó! ¡Jaden, eres genial! ¿Qué? ¿Ahora pusieron a Tigrin en mi contra también? Se acabó el espectáculo, Nylok ¡No tan rápido! ¡Gira espada! ¡Ataquen de cuatro elementos! ¡No es justo! ¡Ustedes son cuatro! ¡Ahora tienen un problema más grande! ¡Gatito malo! Bienvenido a casa, Tigre ¡Acabemos esto! ¡Yo traje mi escudo! Ah, sí Este gato tiene garras ¡Ataca, muchacho! A veces cuando juegas en la tierra Terminas perdiendo agarre Pero este movimiento Nos ayudará a despedirnos De ese bobo ¡Esta falla es toda tuya, Nylok! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Mis botas están temblando! ¡Esto no puede pasarme a mí! ¡Soy el malo más malo! ¡Vamos! ¡Ayudamos a Jaden! ¡Móvame la pata! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Jaden! ¡Sons combinados! ¡Megatron colapuray! ¡Estamos unidos! ¡Artingería, samurái! ¡Megasord Tigre Paladro! ¡Armado para la batalla! ¡No es más que una bola de pelo! ¡Su Megasord es inútil! ¡Mi escudo es la pura verdad! Creo que podemos romper su escudo con el Tigre Taladro. ¡Prepárense! ¡Megasord! ¡Aquídate! ¡Carga de Tigre Taladro! ¡No! ¡No puedo ser vencido! ¡Soy el más mal de los malos! Ranger Samurai, la victoria es nuestra. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Lástima, mi turno. ¡Doble seis! ¡Sí! ¡Woo! Después de hoy, no tengo muchas ganas de jugar. No fue tu culpa. Ese Nailok es el que jugaba y nos usó de sus piezas. Tigre es uno de nuestros mejores aliados y ni él resistió el hechizo de ese Nailok. Pero levanté mi espada contra ti. Y yo la mía contra ti. A veces no podemos evitar ponernos en riesgo. Pero hay que hacerlo mejor por el bien mayor. Suenas igual al mentor. Oigan, comenzamos un nuevo juego. ¡Vengan! ¿De acuerdo? Pero soy el azul. Sí, estamos de acuerdo en que eres el mejor para controlarlo. Dame los dados. ¿De acuerdo? Espera, primero saca una carta. Está bien. Jaden, tu carta. Doblaje hecho en México por The Debring House. Just listen. No, 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 no Gracias por ver el video.